¡Bravo! Oigan, el 19 de diciembre, guarden esa fecha porque se llevarán a cabo los InstaFest, en su cuarta versión ya, 2022, obviamente. Y allá estuvimos, obviamente, en la rueda de prensa donde se hizo el lanzamiento y hablamos con el organizador del evento, Sebastián Giraldo, para que nos contara exactamente qué es lo que va a suceder, qué es lo que vamos a ver en esta nueva versión de esta entrega de estos premios que cada día cogen más fuerza. Esto tiene que ver con los GECODIS, que son generadores de contenido digital. Veamos a Sebastián. Pues resulta que tenemos un InstaConcierto donde vamos a tener muchísimos artistas, por ejemplo, vamos a tener un homenaje a la champeta con Mr. Black y esos exponentes desde el primero hasta el último que han venido surgiendo con este ritmo espectacular. Vamos a tener esa tarima llenísima de toda nuestra champeta, ritmo autóctono colombiano, vamos a tener también allí todos los géneros, vamos a pasar popular, reggaetón, hemos dicho muchos, Hélder Dayan suena por ahí, con su vallenato, venimos con muchos, muchos artistas, vamos a dar la oportunidad también a los influenciadores de que se presenten, porque Jefferson Cosio va a ir con su banda de rock y nos va a presentar todo un show espectacular. tenemos también por allí a Sion a Lulú 99, a Juan Cela Verde, que ya empieza a mostrar ese talento que tiene Colombia con esa voz que tiene espectacular. ¡Bravo! ¡Todo espectacular! ¡Buenos! Muy bien, estaremos muy pendientes de los InstaFest y de todos los Jekodis. A mí me nominaron y nadie votó por mí, ¿listo? ¡Ay, no! Por eso es que no entiende a dónde sale la cara. No, es que eso toca compartirlo en las redes sociales para ganar votos, es como... Así funciona el negocio del creador. Así funcionan, pero bueno, los Jekodispe... ¡Ay, qué peco! ¡No! Lo siento por ti. Pero mira, yo voto por ti. ¿Quién vota por Dani? Votemos por ella. Votemos por Dani. Sí, señor. Bueno, venga, señores, vamos con algo que les suena mejor a Dani que a mí. ¡Gracias!